Música La novia llegó a la iglesia, el novio todavía no, la novia llegó a la iglesia, el novio todavía no, y vio que la cruz pasaba, para que se la cargó, y vio que la cruz pasaba, para que se la cargó. Música El matrimonio es un signo, y a cada cual Dios marcó, el matrimonio es un signo, y a cada cual Dios marcó, mañana si se arrepiente, no digas que sea loco, mañana si se arrepiente, no digas que sea loco. Música Hay muchos que se han casado, creyendo que es cosa fácil, hay muchos que se han casado, creyendo que es cosa fácil, y luego que se arrepiente, de tener que mantener, y luego que se arrepiente, de tener que mantener. Música La novia llegó a la iglesia, el novio todavía no, la novia llegó a la iglesia, el novio todavía no, y vio que la cruz pasaba, para que se la cargó, Y vio que la cruz pasaba, para que se la cargó. Música 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 Vamos a la fiesta del potrón, Esta nochecita milonga, Cuando se amanezca nos vamos, Cuando se amanezca nos vamos, Cuando se amanezca nos vamos, Cuando se amanezca milonga, Carlos Daniel y Alejandra, así se gozan. Música Seguimos bailando, porque un poco amanecerá, Y a mi comadre esta me invitó, a tomar la checha de jorá, Y a mi comadre esta me invitó, a tomar la checha de jorá. Música Música Y a mi comadre esta me invitó, a tomar la checha de jorá, Y a mi comadre esta me invitó, a tomar la checha de jorá, Y a mi comadre esta me invitó, a tomar la checha de jorá, Y a mi comadre esta me invitó, a tomar la checha de jorá, Música ¡Dale! Música